La situación económica, que sigue siendo difícil, exige continuar con políticas de eficiencia. Esas políticas de eficiencia son las que estamos desarrollando, como las compras centralizadas de vacunas, que se deben de ampliar a otros productos, como puede ser el hecho de gestionar con un impulso mayor la política de genéricos. Bueno, todo lo que sea una mejor gestión para gastar bien y, si es posible, gastar menos, eso va a seguir siendo necesario durante mucho tiempo, especialmente mientras que continúe la situación de la crisis económica. Recortes, desde el punto de vista que afecten a la calidad, yo estoy seguro que ni la van a aceptar los ciudadanos, ni lo van a aceptar los profesionales. La sanidad en los próximos de este año y quizá en el 2012, pues tiene que dar una muestra de aprovechamiento al máximo de los recursos, de austeridad y de mantenimiento de la calidad asistencial. Yo creo que todas las comunidades autónomas estamos trabajando precisamente en esa línea, actuando sobre aquellas partidas del presupuesto que tienen una mayor importancia en la financiación de la sanidad, lo cual es asegurar la sostenibilidad. Recortar salarios y recortar derechos laborales probablemente tengan repercusiones, puedan tener repercusiones en la calidad con la que se presta la asistencia sanitaria, que a los dos sí que nos preocuparía. Nosotros hemos aprendido en las últimas décadas a responder a los ciudadanos con unos determinados parámetros de calidad y respondemos con unos determinados comportamientos. Modificar esto y disminuir estos comportamientos, disminuir la calidad de estos comportamientos, no lo vamos a aceptar, es difícil aceptarlo. Nosotros nos sentimos en estos momentos doblemente autorizados para seguir reclamando en el camino de que los recortes no es el camino, es el peor de todos los caminos. Nosotros no vamos a tolerar recortes que puedan poner en peligro ni la calidad asistencial, ni el acto médico, ni la relación médico-paciente. Bueno, yo creo que la troncalidad debería de salir y además sí es muy fácil. Yo lo llevo repitiendo, bueno, llevamos ya con esto casi dos años. Lo que estamos diciendo es que ya se deje guiar por los profesionales. Miren, entren en la troncalidad a aquellos especialidades que tienen dos años de competencias comunes. Empiecen con ello, con lo que es fácil. Sáquense todas aquellas que no están de acuerdo con esa troncalidad. Y ella, yo creo que se puede perfeccionar, pero si hay que ir para adelante siempre será para que avancemos. El hablar es siempre bueno. Y el hablar personas con responsabilidades técnicas y con responsabilidades decisorias, yo creo que es mejor todavía. Siempre, siempre el diálogo favorece los encuentros y mejora cualquier situación. Queremos seguir trabajando porque no hemos dicho que cesamos. Nosotros hemos demostrado durante muchos años que queremos trabajar y que queremos trabajar por la medicina de familia. Pero evidentemente, si hay una contraposición entre el Ministerio de Sanidad y Medicina de Familia, nosotros vamos a optar y vamos a apoyar y apostar por la medicina de familia. Y eso pasa por hacer la troncalidad, desarrollar la troncalidad en condiciones, hacer un buen diseño de las especialidades, un mapa de especialidades que esté bien y desde luego blindar la medicina de familia.